Hola, como siempre, un gusto tenerlos en el canal. Bienvenidos. Con las versiones Banana y Potato de VoiceMeeter, se pueden enviar y recibir una matriz de hasta 8 entradas y hasta 8 salidas de audio. Cada una de estas podría ser, desde equipos o hacia equipos, distintos. Para el tutorial del día de hoy, implementaré una prueba de concepto en la que estaré enviando dos señales de audio desde mi PC principal, de ahora en adelante PC1, hacia mi PC secundaria, de ahora en adelante PC2, y enviaré una señal de audio desde la PC 2, hacia la PC 1. Procedemos con la preparación del entorno para la PC 1. En VoiceMeeter, habilito el hardware Input 4, mediante la asignación de Cable B Output. Si no cuentan con este cable virtual, pueden usar Cable Output o Hi-Fi Cable Output disponibles en el sitio de VB Audio. Links en la descripción. Renombro esta entrada como Música, PC2. Activo A1 y B3 con el fin de escuchar esta fuente proveniente desde la PC 2 en mis audífonos, es decir A1, y a la vez enviar la señal hacia una pista específica en OBS, B3. Todas mis aplicaciones de reproducción multimedia tienen asignado a VoiceMeeter Outts como dispositivo de salida por lo que procedo a activar A3 para usarlo como una de mis fuentes de salida para VBAN. Como no pienso usar localmente el audio que estoy enviando hacia A3, ni siquiera es necesario asignarle un dispositivo en Hardware Outts, o sea, las salidas físicas. En VBAN, dentro de la sección Incoming Streams, procedo a crear una entrada con el nombre Música PC2, la dirección IP de la PC2 y elijo la entrada IN número 4, elijo la entrada IN número en la que quiero recibir esa señal, que en este caso es el Hardware Input 4 que configuré hace unos segundos. Dentro de la sección Outgoing Streams, creo la primera salida con bus B2 como fuente, para que reciba la señal proveniente de mi micrófono. Le asigno como nombre mic PC1 e ingreso la dirección IP correspondiente a la PC2. Luego, creo la segunda salida con bus A3 como fuente para que reciba la señal proveniente de la aplicación de reproducción multimedia que esté utilizando. Le asigno como nombre Música PC1 e ingreso la dirección IP correspondiente a la PC2. Para activar las señales de audio que acabo de configurar, hago clic en el botón ON, que se encuentra a la izquierda de cada entrada y salida. Finalmente, habilito V-BAN dando clic en el botón que dice V-BAN IS OFF, con lo que se activa y cambia a V-BAN IS ON. Muy bien. Procedemos con la preparación del entorno para la PC2. En VoiceMeter, habilito el Hardware Input 2 mediante la asignación de cable output. Renombro esta entrada como micrófono PC1. Activo A1 con el fin de escuchar esta fuente proveniente desde la PC1 en mis audífonos. Habilito el Hardware Input 3 mediante la asignación de Hi-Fi cable output. Renombro esta entrada como Música PC1. Activo A1 con el fin de escuchar esta fuente proveniente desde la PC1 en mis audífonos. Y como todas las aplicaciones de reproducción multimedia tienen asignado a VoiceMeter AUX como dispositivo de salida, procedo a activar A2 para usarlo como una de mis fuentes de salida para V-BAN. Como no pienso usar localmente el audio que estoy enviando hacia A2, no es necesario siquiera asignarle un dispositivo en Hardware Out. Es decir, las salidas físicas. En V-BAN, tomar nota que los nombres que asignamos a cada línea de transmisión de audio en esta PC2, deben corresponder de manera exacta con los que acabo de configurar en la PC1. Dentro de la sección Incoming Streams, procedo a crear una entrada con el nombre MIC PC1, la dirección IP de la PC1, la dirección IP de la PC1, y elijo la entrada IN número 2, en la que quiero recibir esa señal que en este caso es el Hardware Input 2, que configure hace unos segundos. Luego, creo la segunda entrada con el nombre Música PC1, y la dirección IP de la PC1. y elijo la entrada IN número 3, en la que quiero recibir esa señal, que en este caso es el Hardware Input 3. Dentro de la sección Outgoing Streams, creo la primera salida con Boost A2 como fuente, para que reciba la señal proveniente del reproductor multimedia, le asigno como nombre Música PC2, e ingreso la dirección IP correspondiente a la PC1. Para activar las señales de audio que acabo de configurar, hago clic en el botón ON, que se encuentra a la izquierda de cada entrada y salida. Finalmente, habilito V-BAN dando clic en el botón que dice V-BAN IS OFF, con lo que se activa y cambia a V-BAN IS ON. Si han decidido seguir el tutorial hasta aquí, aprovecho para agradecerles su atención, y como siempre, exhortarlos a experimentar y comentar si han logrado hacer uso de la herramienta, así como sugerir que les gustaría ver en próximos videos. Ahora, pa' probar. Primero voy a enviar el audio de la aplicación de audio Pretzel Rocks, que cuenta con música libre de copyright, para sus producciones de contenido, streams y demás. Desde la PC2, hacia la PC1. Como pueden ver, el audio que se reproduce en la PC2, se convierte en una entrada más para la PC1. De hecho, si en lugar de utilizar una dirección fija de destino, utilizan la dirección Broadcast, es decir, con el último teto con un valor de 255, entonces todos los equipos de la red con Voicemeter podrían recibir esa señal de audio. Eso sí, hablamos de una red local cableada, pues bajo circunstancias normales, la red WiFi o inalámbrica no permitirá Broadcast. Ahora probemos con la señal de micrófono desde la PC1 hacia la PC2. Ahora, hagamos la prueba con audio generado desde el micrófono en la PC1, que debe estar siendo enviado a través de B2, en este caso, bus B2, hacia la PC2, hacia la PC2, con D-BAN. Y por último, voy a enviar audio de Pretzel Rocks, pero ahora desde la PC1 hacia la PC2. Los que he mostrado el día de hoy, son tan solo ejemplos, que espero ilustren lo básico de B-BAN para que puedan aplicarlo con las fuentes de audio con las que cuentan. B-BAN cuenta con algunas características extras que no toco el día de hoy, como optimización de tasa de muestreo o sample rate, audio multicanal hasta 7.1, parámetros de calidad de red, integración con voice meter macro buttons, señales MIDI, etc. Si cuentan con experiencia en algunas de estas, me encantaría escuchar al respecto. Mi nombre es Kraken, si les gustó el video den like o incluso suscríbanse. Me despido por hoy, cuídense y nos vemos pronto.